No tengo por qué culpar a nadie, sabía muy bien lo que estaba haciendo Bebé, yo te lo advertí, terminó sucediendo No estamos en nada de amor, cometiste un grave error Mezclaste sentimientos con sexo, ahora quien le pone pausa es tu amor Porque quieres acabar con algo que tenía magia, algo que se sentía muy bien Echaste la quimica a perder, y yo que te hable claro, claro, claro Tratando de evitarlo, ya que se iba a sentir muy bien Y vamos echar la quimica a perder, y yo que te hable claro, claro, claro Tratando de evitarlo, ya que se iba a sentir muy bien Y vamos echar la quimica a perder, y los besos se fueron volando como el viento Y tú sigues atada a los sentimientos, diciendo que me amas como yo te amé Desde el principio, claro, te hablé, y de repente se dañó la quimica Entre tú y yo ya no hay acciones físicas, ya se acabaron todas esas noches mágicas Por tu capricho de una relación ratónica Y por más que te lo dije, te quemaste en el fuego Y caíste en el fuego, baby Es que nadie manda en el corazón Cuando en la cama se pierde El sentido y la razón No se tiene sexo, se hace el amor Es que nadie manda en el corazón Cuando en la cama se pierde El sentido y la razón No se tiene sexo, se hace el amor Y no me eché la culpa Y tampoco me peleé y me discuta Desde un principio yo te lo advertí Esto es un wiki wiki pa' dentro, pa' afuera, así se disfruta Pero tú, loca enamorada es a la actitud Dices que yo soy tu príncipe azul Nena ya yo no me enamoro, yo me muero solo Pero tú, loca enamorada es a la actitud Dices que yo soy tu príncipe azul Nena ya yo no me enamoro, yo me muero solo Y por más que te lo dije, te quemaste en el fuego Y caíste en el fuego Baby Es que nadie manda en el corazón Cuando en la cama se pierde El sentido y la razón No se tiene sexo, se hace el amor Es que nadie manda en el corazón Cuando en la cama se pierde El sentido y la razón No se tiene sexo, se hace el amor Yeah Baby R.A. to the Y Baby Ray Oye Argeo Deja que suene el viporá No se tiene sexo, se hace el amor No se tiene sexo, se hace el amor